Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y cuánto vale actualmente el Santos Laguna? Santos Laguna es un equipo importante de la Liga MX con 40 años de rica historia, en donde se han ganado campeonatos producto de grandes hazañas. El equipo lagunero se ha ganado su sitio en el fútbol mexicano gracias a sus resultados deportivos, en donde han habido varias finales, disputados y varios títulos logrados. Actualmente, Santos Laguna es uno de los clubes más valiosos del fútbol mexicano, ya que cuenta con enorme infraestructura que le permite colocarse como una de las mejores instituciones de la Lombia Azteca. Si bien no existe una cifra oficial, el club Santos Laguna está evaluado en una cifra que ronda los 200 millones de dólares, en donde ya se incluye el territorio Santos modelo. Y es que tan solo el TSM tiene un valor cercano a los 100 millones de dólares. Según reveló Dante Lizalde en una entrevista para El Economista, la marca TSM está vinculada con la sociedad del inmueble de la última valuación, estamos cerca de los 100 millones de dólares, únicamente por lo que corresponde a la marca, incluyendo los activos que están dentro, explicó Dante en aquel momento. En cuanto al valor de la franquicia de primera división, se estima que esta tiene un valor de 30 millones de dólares, según reportó en una columna el periodista Luis Castillo. Finalmente, el valor actual de la plantilla de Santos, según Transfer Market, tiene un costo de 58.3 millones de dólares, por la que estas cantidades sumadas hacen una suma casi de 200 millones de dólares. Si bien no existe un precio oficial para el equipo, esta es la cantidad que podría valer el club albiverde, por lo que quien desee ser propietario ante una nueva eventual venta tendría que realizar una inyección económica importante, pues además hay que pagar los sueldos de los futbolistas. Por otro lado, reprogramado el Santos contra Tijuana de la apertura 2023, ¿cuál es la nueva fecha y horario? Cambios en el calendario de la apertura 2023 al que los aficionados de la comarca lagunera y de Tijuana deben de estar atentos. Este lunes se anunció que el partido entre Santos y Cholos ha sido reprogramado en el TSM de Torreón. ¿Cuándo se jugará el Santos contra Cholos? Fecha y horario El anuncio de la escuadra lagunera en redes sociales muestra que el duelo de la jornada 11 ahora tiene como fecha el miércoles 4 de octubre. Respecto al horario, será a las 21 horas del centro de México. Dicho duelo formará parte de la jornada doble en la que ese mismo día y la misma hora los Tigres recibirán al Toluca. Un poco antes, a las 19 horas, también habrá dos partidos con Necaxa Cruz Azul y Pumas contra Querétaro. Un día antes, martes 13 de octubre, jugará Puebla contra Monterrey y América Gante Pachuca. Los otros partidos con fechas que no corresponden a esos dos días son el Chivas contra Mazatlán, 26 de septiembre, León contra Atlas, 24 de octubre y FC Juárez contra San Luis, 25 de octubre. Todavía quedará otra fecha doble en la apertura 2023, que coincidirá con las fechas de Halloween y Día de Muertos, con actividad los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Por último, Lucas El Saltita González marca golazo con Independiente de Avellaneda. El exmediocampista de Santos Laguna, Lucas El Saltita González, marcó un gol con el Independiente de Avellaneda en el cotejo ante Estudiantes de la Plata. El jugador argentino, del Rojo, fue titular en el partido de los octavos de final de la Copa Argentina, en donde los de Avellaneda cayeron en tanda de penales 3 a 1, tras haber igualado a 1 en el tiempo regular. González fue mandado alterno de juego como titular por el técnico Carlos Tevez, y a los 30 minutos abrió el marcador al zarcar un potente disparo en los linderos del área. Desafortunadamente para Independiente, el empate llegó 6 minutos más tarde por conducto de Federico Fernández, por lo que el partido se definió en cobro desde el punto penal. Lucas El Saltita González salió de Santos un semestre antes de lo esperado, pues el argentino no entró en planes del técnico Pablo Repeto, ante la necesidad de contar con el volante con otras características. La salida de Lucas permitió que los guerreros se hicieran del fichaje de Pedro Aquino, mediocampista peruano que llegó a Torreón proveniente de las Islas de la América. Ahora El Saltita intentará ganarse la confianza de Carlos Tevez, quien recientemente fue nombrado nuevo técnico de Independiente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.